Pues no ha habido 7 metros en esa acción, atención a esa parada, la primera de Silvia Navarro, el balón a pivote y el gol de Paula García que estrena el marcador. Sí señor. Intentos, lo vemos repetido, el pase de Sandy, perfecto. Paula García. La definición de Paula, nueve de ellas del Krimberg. Muy bien, sí señor, Nerea, eso sí. Eso sí, repetición del gol de Nerea, salida a punto fuerte. 25 y a Paraguay, 28, 22 y el golazo de Sandy para poner el 3-2 para España. Desde muy lejos además, ahí vemos cómo lo celebra, pero primero el repliegue, sí señor Sandy, ahí vemos cómo se eleva y lanza por encima. Ahí hay a Mireia González, Sandy, Sandy a pivote, la asistencia y el gol de Paula García, el segundo de Almuñécar. Perfecta la asistencia de Sandy, ahí vemos cómo ve que se equivocan las defensoras eslovenas en salir las dos y consigue conectar con Paula, que define a la... Sandy buscando extremo, aparece Amaya, a la vez. ¡Oh, qué golazo! ¡El segundo de la Valle Soletana! ¡Qué golazo! Vemos la repetición, como Sandy ha interpretado bien ahí que le ha cerrado a 10 metros. Pues está jugando ahí Amaya González Gadeva y con Ibet Bursons, Ibet con Nerea, Nereasu. Bueno, el gol de Nerea Pena, el 9-11. Como para la portera, ahí la vemos, cómo se aproxima y dice, por aquí, pues por el largo. Ahí va, Nerea Pena para Maitane, a la red, marcó la Nerezo, la jugadora de Vera Vera, su novena Diana como internacional, tercera en este Mundial. Señor Maitane, asumiendo ahí la responsabilidad a pesar de su juventud. Y Balón, que tiene... Y Balón por España, todavía vamos a ver, quedan 5 segundos. No le va a dar tiempo a la otra. No le va a dar tiempo a llegar a la otra portería, Darly, de portería a portería. Y se acabó lo que se daba, llegamos al descanso Eli con 1 abajo. España 13, Eslovenia 14. Ahí vemos la repetición de Maitane, cómo salta y por el ángulo corto consigue batir ahí a la guardameta eslovena. Fantástica Maitane, la de Vera Vera. Bueno, Eslovenia también ha cambiado su defensa, había terminado con un 5-1 en la primera mitad. Y ahora plantea un 6-0 con cierta profundidad ahí en alguna de las posiciones. España Balón para ponerse por delante con Yvette Musón. Yvette que lanza, golazo de la jugadora del Mustang, del Elche. Ahí lo vemos, en apoyo se acerca y por el ángulo largo consigue ese golazo para poner por encima en el marcador a España. Y otro, otro de Yvette. Pues este es racha, está on fire. En ese Skype que hemos hecho, ahí vemos la repetición de Yvette como lanza en apoyo, es sorpresivo y consigue ese gol. Nos lo decía Tach. Tienen que lanzar, tienen que lanzar. Estanco, buena para Darli. Sofi, balón para Yvette Musón, la primera de Darli. Jennifer que corre al contraataque. Corre Jennifer a la red. Vamos de dos. Marco España, el segundo gol de la... Ahí vemos la repetición, qué parada de Darli. Y cómo coge Yvette Musón, ese rebote se lo da a Jenny. A mitad también. Bueno, pues vamos a ver Nerea. ¡Golazo! ¡El quinto de la Navarra! El golazo de Nerea, sí señor, que nos lo repitan, que lo merece. Una Nerea que... Salida, punto fuerte, cruza el balón, imposible para... Y si hay alguien que está sin Nerea, está para el ataque, es porque la necesitan para... Buena parada de Darli, la tercera, lanzamiento de Zulic, que se queda en uno de cuatro. Bueno, vamos a ver si España se va de cuatro y rompe definitivamente el partido. Ahí vemos la repetición, cómo Almudena trata de frenarla ahí y Lara le ayuda con eso. Balón al extremo, para donde Darli Sofi. Ahora sí, le ha aguantado, le ha aguantado mejor. A Irman, el cuarto de Darli. Vemos la repetición, cómo esta vez le ha amagado, que salía para la vaselina, pero se ha quedado atrás. Más cuatro, que también tenía Rusia ante Dinamarca, que ha cortado distancias. Empata 20 entre Noruega y Suecia. Y dos arriba, Serbia ante Corea. ¡Golazo! Nivel Muson, 3 de 3 para la derecha Mustang. Y seguimos, vemos la repetición. Cruz Almudena, con Jenny, que se la da a Iber. 42 minutos, 18 para la conclusión. Iber buscando a Nerea, Nerea que lanza a gol. ¡Golazo! El sexto de la Navarra, de Gézcaroz. Ahí vemos la repetición, digna de ver. Ahí vemos cómo salta a dos pies. Me ha recordado un poco el gesto a Raúl Entre Ríos. No es un golazo, es un Nereaso. Nerea, con Ibet, otra vez Nerea. Nerea jugando con Almudena. Almudena para Ibet, Ibet buscando extremo. Jennifer que se desdobla. Ahí va de nuevo Nerea. Nerea que lanza a golazo. Nereaso y van siete. Yo me atrevería a decir que no es una racha, Ángel. Que realmente Nerea Pena tiene esta calidad. Y en el día de hoy se le está viendo más. Sandy, Sandy Carlevado y Bet Muson. Ahí va Sandy. ¡Golazo de Sandy Cabral! Que anota su tercera. Sentar a Sandy en la primera mitad para recapacitar, para ver el juego desde fuera, que muchas veces se ve como... Vamos a ver si Carmen Martín se encha de menos los gols de Carmen Martín. ¡Nereaso! ¡Qué golazo de Nerea, sí señor! Ese zurdo, ¿no? Ahí aparece y anota Amaya González de Garibay. Su cuarto... Cuando juegan los extremos y además marcan goles como este que acaba de marcar Amaya. González de Garibay, fantástica Amaya. Ahí vemos cómo aguanta en el aire. Queda cuarta de grupo. En todo caso, también significar que Noruega le gana de dos a Suecia. 26-24. ¡Qué golazo! Y el golazo ahora de España, marcado por el segundo de la Leonesa. Ahí vemos la repetición. Sale a punto fuerte y cruza ese lanzamiento. Si las cosas... Adelia Arderius. Gerard Villar de Boesta a todas. Ambulik, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Tres y medio. ¡Golazo de Sandy! El cuarto de la gacela. Pues empate a 28, pero da igual. Ahí va Carmen a la red. En el 701. 9-22. Y ahí el golazo con el ángulo largo. Con apenas ángulo por el palo que más lejos está de la jugadora. Exacto. Ahí va Sandy. Sandy buscando a Amaya. La red está de dulce. La pucelana. 5-5. Las eslovenas hace 15. Corre Sandy. Ahí va Sandy que resuelve a portería vacía y cierra el partido con el resultado final de España. 33, Eslovenia 26. Sí, señor. Esa segunda mitad han hecho las guerreras. Otería vacía aumenta esa renta en el marcador. Fantásticas las españolas en el día de hoy. Ahí vemos esa unión del grupo. Qué importante es para las victorias. Ahí vemos cómo lo celebran. Ellas han hecho su trabajo y ahora en octavos que venga quien sea. Pues sí, porque obviamente no han acabado los partidos. Este ha ido más rápido que los anteriores.